¡Soy los hermosos! Una vez más es un placer para mí darle la bienvenida a este espacio. Pero qué pieza tan hermosa, maestro. ¿Cuál? Esa. Gracias, me has oído muy buena. Maestro, yo me refería a la pulsera que trae. Qué hermosa pieza de joyería. Es un obsequio que me hizo un amigo. Por cierto, si mandas a grabar a una esclava, a filmar, ¿mandas a una criada? Sublime comentario, maestro. Un reflejo de su sagacidad. ¡Cállese! No sea barbara. Perdón, maestro. Quisiera que nos iluminara con alguna de sus definiciones de su diccionario de la real epidemia de la lengua. Por ejemplo, la palabra tartamudo. ¿De qué es esto? ¿De qué se envíe? Maestro, quiero saber la definición de tartamudo. ¿Puede concentrarse, maestro? Claro que sí, pero ponga mucha atención. ¡Tartamudo! El que come pastel sin decir nada. ¡Tartamudo! Un pensamiento muy profundo que llega hasta lo más... ¡Cállese! ¿Me quieren más definiciones o está haciendo esto un chascarrillo? No, 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 maestro. Perdón, pero no. Este, perdón, ¿eh? Maestro, la palabra vericueto. Vericueto. Gringo muy borracho. Vericueto. Maestro, qué ingeniosa respuesta, maestro. Ahora díganos, ¿cuál es la definición de la palabra... ...mentón? ¡Mentón! Persona que no respeta a las madres de los demás. ¡Mentón! ¡Qué profundo análisis de nuestro folclor, maestro! Es como... Es como una oda. Por cierto, maestro, ¿la palabra oda? Claro que sí. ¡Oda! Atrimonio o asamiento. Oda. ¡Qué festivo pensamiento, maestro! Maestro, para culminar esta velada, ¿qué puede decirnos de la palabra... ...asumir? Escuche bien, jovencita. Asumir. Hoy me toca. Asumir. Asumir.